Hoy en Aprender la Tele, ¿conoces qué son las normas APA? Conoceremos acerca de las citas bibliográficas y cómo utilizarlas. Esto y más en Aprender la Tele. Aprender la Tele. ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien en casa? Me alegro. Yo estoy muy contento de estar aquí. Porque cada vez que puedo compartir este espacio con ustedes, a mí me llena primero el corazón. Pero también me enriquece mucho porque aprendo muchas cosas, al igual que ustedes. Recuerden que todo el trabajo que está aquí inmerso, todo lo que está detrás de cámaras, todo lo que está aquí en el set y demás, está hecho con mucho cariño y está especialmente diseñado para octavo, noveno y décimo de básica. Así que si ustedes están en esa franja, este es el lugar correcto. Quería arrancar el programa del día de hoy contándoles, el otro día me llegó una noticia y me puse a investigar. Ahora hay una aplicación en la web que te permite verificar si es que, por ejemplo, un texto ha sido plagiado. ¿Qué quiero decir? Que utilizaron un pedacito de un texto, una frase y lo copiaron en un documento de manera textual. Esto te permite identificar si es que en efecto es un plagio o no. Y yo sé, chicos y chicas, que en esta actualidad, cuando tenemos que hacer algún deber, tendemos a copiar y pegar. ¿No? Quiero hacerles un llamado. Si es que nos vemos forzados, si es que tenemos que copiar textualmente lo que está en un libro, lo que encontramos en la web, en algún folleto, en algún documento oficial o que tenga su autor, si lo vamos a utilizar, tenemos que nombrar quién lo hizo. Y de ese modo no violentamos los derechos del autor. Esto y muchas más cosas interesantes acerca de este tema, nos va a contar y nos va a enseñar la profe Gaby el día de hoy. Así que démosle la cordial bienvenida al personaje principal, la profe Gaby. Hola, Santi. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Hola, chicos y chicas. Quería mandarles un abrazo gigante. De manera especial, Santi, permíteme saludar a todos los maestros y las maestras de nuestro país. Todos estos hombres y mujeres que han optado por el servicio a la juventud, a la niñez, educar a esta hermosa población. A ellos mis saludos y mi reconocimiento. Mi respeto. Profe, antes de empezar la clase del día de hoy, contémosles qué vamos a ver. El día de hoy, lo que vamos a hablar está relacionado a lo que tú has dicho. Vamos a aprender sobre las normas APA. Ya vamos a decirles qué es esto, pero vamos a aprender a citar correctamente fuentes bibliográficas. Ah, con lo que estaba ya correcto. Exactamente. Muy chévere, profe. Estoy seguro que ustedes a esta clase le van a sacar el jugo porque no solamente les va a servir para ahora, sino que esto es algo que lo van a utilizar de aquí en adelante, créanme. Así es. Así que estamos a punto de empezar nuestro programa, espacio de aprendizaje debidamente ordenado, papel y lápiz a la mano, que en este momento empieza Aprender la Tele. Ahí fue. Ah, quedó chévere, ¿no? Quedó precioso. Me gustó. Y se ve súper bien en el pizarrón. Esto les va a encantar. A la profe le va a encantar mi cuadro. Definitivamente. Hola, chicos y chicas. Santi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y esto? Es un cuadro que pinte. Ah, ¿tú pintaste? Sí. ¿Tú estás seguro que tú pintaste esto? Sí, sí, sí. Yo lo pinté. ¿Tú pintaste? Sí, sí. Chicos y chicas, ¿ustedes están seguros que Santi pintó esto? Sí, en serio, en serio. Yo traigo los pinceles manchados. Pues tengo que decirte, Santi, y decirles, chicos y chicas, que este cuadro tan lindo que tenemos aquí tiene un autor que no se llama Santiago Zambrano. Oh. Tiene otro nombre. Y este cuadro tiene también otro nombre. Este cuadro se llama El perfil maternal y lo pintó Eduardo Kikman. Bueno, ahora que lo dice, profe, la verdad es que lo vi el otro día en una revista y me encantó y dije, ¿por qué no? Y lo intenté pintar, pero tiene toda la razón la profe. No es mío. Entonces, Santi, algo que no te puedes olvidar a partir de ahora, y ustedes chicos y chicas también en casa, es que cuando vemos una obra tan bonita como esta, tenemos que reconocer cuál es el autor, porque ese autor tiene derechos de propiedad sobre esta obra. No puedo yo decir, este cuadro lo pinté yo, por más que yo haya hecho una réplica del cuadro. Lo correcto sería decir, hice la réplica del cuadro de Kikman, que se llama El perfil maternal. ¿De acuerdo? Ok, ahí sí me quedó claro, profe. Muy bien. ¿Qué tal si le pedimos a Webster, Santi, que nos ayude a definir qué es esto de los derechos de autor? Ok, yo se lo pregunto. Webster, ñaño, ¿qué son los derechos de autor? De autor. Es el reconocimiento que otorgue el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal, llamado derecho moral y económico, llamado derecho patrimonial. Uy, profe, entonces, cuando dije que era mía, estaba violentando los derechos. Una persona que es el creador de la obra, ¿verdad? No, yo tenía que haber sabido eso antes. Ok, pero a partir de ahora, estos aprendizajes nos ayudan a no cometer los mismos errores. Chicos y chicas, cuando usted mire una obra, que puede ser una pintura, una escultura, una obra literaria, información que encuentre en diferentes fuentes, usted tiene que recordar. Esto lo creó alguien, por tanto, es el autor de esto y yo debo reconocer quién es el autor. Perfecto, me parece totalmente justo. Y lo que sí tengo que decirte es que te quedó perfecta la réplica, salió súper linda. La réplica. La réplica. Del cuadro de? Kingman. Exactamente. El día de hoy, a partir de esto, Santi, ¿qué tal si les enseñamos a los chicos sobre las normas APAS y cómo pueden citar fuentes de distintas obras? Ok. Que existen y que podemos usar esta información para poder incluso hacer nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestras investigaciones. Ah, perfecto. Hay normas que establecen cómo hacerlo. Pero, por supuesto. Estoy ansioso de que esto empiece, profe. Así es, Santi. Recuerden, estamos empezando este nuevo proceso de aprendizaje. No te puedes perder esta clase sobre cómo citar fuentes bibliográficas, claves para tu proceso de aprendizaje. En realidad, qué interesante este libro, chicos y chicas. Se los recomiendo. Despuesito les digo el nombre. Pero regresando a lo que pasó antes, qué importante esto de saber reconocer los derechos de autor de una creación artística. Recuerden, chicos y chicas, que por ejemplo, ustedes cuando tengan que hacer un deber o tengan que realizar una investigación, ustedes están en la obligación de citar a su autor. Porque de esa manera ustedes están respetando los derechos de esa persona. Imaginen el caso que ustedes, no sé, escriben un libro o escriben un reporte científico o un texto científico, como nos dijo la Gaby. Que era de ustedes. Y mañana alguien más lo lee. Y ese alguien lo copia igualito y le pone su nombre. Y lo presenta como casi cometí el error yo antes, con el cuadro de Kingman. Ahí ustedes o esa persona estaría violentando sus derechos. Por eso es tan importante y es por eso que la profe Gaby hoy nos va a conversar acerca de, por ejemplo, las normas para citar una cita bibliográfica, para, no sé, que nuestros proyectos de investigación tengan la estructura adecuada y no estemos violentando los derechos de nadie, que eso es lo más importante. Yo estoy seguro que la profe tiene algunos conceptos claros que nos van a ayudar para que esto sea un poquito más fácil. ¿No es cierto, profe? Sí, Santi. Dígame que sí. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a aprender qué es un plagio, qué es la propiedad intelectual y qué es esto de las normas APA y cómo citar bibliográficamente de manera correcta. ¿Normas? APA. A-P-A. Sí, A-P-A. Ah, ya, ya, ya. Normas APA. Pero qué tal si le pedimos a Webster que por favor nos defina qué es un plagio. Tú ya lo dijiste, vamos a reafirmar la información que tú nos diste ya. Ya lo dije. Veamos qué nos dice Webster. Webster, ñaño, ¿qué es un plagio? Plagiar. Copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Ah, mire usted. Tal cual. Yo tenía ahí la definición, pero... Y lo tenías bastante claro, Santi. Y ustedes chicos y chicas seguro que también tienen mucha información clara. Porque es importante que nosotros evitemos ser actores de plagio. Cuando tú estás estudiando algo y te mandan a hacer muchos trabajos, investigaciones y tienes que buscar información o el contenido que necesitas, tú podrías cometer pequeños o grandes errores, como por ejemplo, atribuirte un concepto, una definición o un contenido que no es de tu autoría. O sea que yo, si es que usted no me avisaba, podía estar cometiendo un plagio. Por supuesto. Y entonces, ustedes que están ahora en el nivel superior y que están aprendiendo, este momento es importante que usted se conecte con todos estos aprendizajes. No podemos hacer plagio para hacer nuestras tareas, por ejemplo. Correcto. De acuerdo. ¿Qué tal si le preguntas ahora, Santi, qué es la propiedad intelectual? ¿A Webster? Sí, por favor. Ya. Webster, ayúdame. ¿Qué es la propiedad intelectual? Propiedad intelectual. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, inversiones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Muchas gracias, Webster. ¿Sí? Correcto. Nuestras creaciones. Todo, absolutamente todo. Y además, ustedes, chicos y chicas, pueden empezar a generar y a crear increíbles cosas, obras de arte, descubrimientos, contenidos. Canciones. Todo, absolutamente todo. Cuando tú descubres algo, cuando tú creas algo, tú tienes que ponerle tu huella personal. Totalmente de acuerdo. Ha habido muchísimos casos, Santi, en el mundo, en donde ha habido grandes pleitos y líos y confrontaciones porque dices, no, yo creé esto, no fui yo. Cuando usted cree algo y este algo que usted ha creado es un aporte a la humanidad, tiene que poner su derecho de autor y su propiedad intelectual. Eso es fundamental. Tienes que ser reconocido. Oiga, profe, pero usted también nombró algo de las normas APA. Sí, señor. Y es el siguiente punto de apoyo que le vamos a pedir a nuestro querido Webster. Ah, ok, a Webster. Sí, por favor. Webster, las... Normas APA. ¿Me ayudas con la definición de las normas APA? Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Correcto, gracias, Webster. Gracias, Webster. Entonces, esta asociación creó toda una propuesta de normativa para que tú puedas utilizar fuentes de diversos o distintos autores. Cuando usted está haciendo un trabajo en casa y, por ejemplo, tiene que investigar y encuentra el contenido que necesitaba para parafrasearlo, para citarlo o para inspirarse, usted tiene que aprender a citar de manera correcta. Y además, Santi, estas normas APA no solamente funcionan en Quito o en Guayaquil o en Machala, funcionan en todo el mundo. Ah, ¿en todo el mundo? En todo el mundo. Es como que todos tenemos unas mismas reglas de juego. Está estandarizado. Y estas es un tipo de normas APA. Les invito a investigar en casa. Hay otras normas también para citar fuentes súper interesantes. Estas son las más utilizadas en todo el tema académico, educativo, intelectual y esto nos va a ayudar muchísimo. Vamos con las normas APA. ¿Listo, profe? Ya. Vamos a aprender a citar un libro y una web con normas APA. ¿De acuerdo? A ver. Muy bien, Santi. Entonces, es súper importante que tú tengas clara la estructura de cómo se cita. Primero vamos a colocar el nombre del autor. Tú lo tienes en el libro. Sí, Luis García se llama. Ok, ¿y en qué parte está? En la parte inicial. En este libro está en la página 2. Muy bien. En la parte inicial. En la parte izquierda. Perfecto. Colocamos luego el año de publicación. Esto es súper importante, Santi, el año de publicación. Aquí está. Sí. Después del año de publicación vamos a colocar el nombre del libro. Anímate a leer. Sí. Después de que coloque usted el nombre del libro va a colocar la ciudad y el país donde fue publicado el libro. Sí, correcto. Madrid, España. ¿De acuerdo? Ponemos dos puntos y ponemos el nombre de la editorial que publicó el libro. Correcto. ¿Sí? Están todos los datos de aquí. Muy bien. Chicos y chicas, cuando ustedes van a citar un libro, recuerden esta estructura súper fácil. Para citar una web, Santi, la misma estructura con un añadidito. A ver. Muy bien. ¿Qué es lo primero, Santi? A ver, vamos a repetir. ¿Tú lo vas a decir? Está apellido y nombre. Del autor. Del autor. Luego. Fecha de publicación debe ser. En este caso, vamos a citar el artículo de un diario que está en la web. Ah, ya, ok. De acuerdo. Entonces, vamos a poner aquí la fecha del artículo que está publicado en este diario. Listo. De acuerdo. Mira la diferencia. ¿Ok? Ok, ya. Una fecha concreta. Luego de eso, vamos a poner el título del artículo. Miles de personas en la plaza de El Cairo, ¿sí no? Sí, es el nombre del artículo. Hasta allí. Ok. Luego de eso, ¿qué viene, Santi? El tiempo. El tiempo es el diario, ¿no es cierto? El diario en donde está este artículo. Perfecto. Ya. Y finalmente, cuando usted va a citar una fuente web o una webgrafía, debe poner la palabra recuperado del siguiente enlace electrónico. Entonces, ponemos recuperado y pones tú la dirección electrónica, que en este caso es... www.eltiempo.com Ok. Y tenemos aquí la forma correcta de citar una fuente extraída de la web. ¡Qué interesante! ¿Y siempre tengo que hacer esto, profe? Y esta es la estructura. Siempre tienes que hacer. Puede ser que haya más de un autor, puede ser un grupo de personas las que sean las autoras. Ok. Todos estos detalles se van perfeccionando en las normas de citación. Chévere, profe. Santi, para ir cerrando este aprendizaje, que puede convertirse como en complicado a veces, ¿por qué es importante que los chicos tengan en cuenta esto en sus trabajos? Porque verán, cuando terminen, por ejemplo, el cole, después de la universidad van a tener que presentar trabajos un poquito más elaborados. Y si es que desde ahorita ya se van fortaleciendo, después va a ser mucho más sencillo. Practiquen las normas APA en casa. Una vez más, estamos en nuestra zona experimental donde aprendemos creando. Y el día de hoy continuamos con la creación de nuestra línea de tiempo creativa, en donde nosotros somos los protagonistas de estas pinturas que van a mostrar cómo tú te veías antes de la pandemia, cómo tú te ves durante la pandemia y cómo te proyectas después de la pandemia. ¿Qué materiales vamos a utilizar para estas hermosas pinturas que estamos haciendo? Estamos utilizando una teja. Necesitamos pinceles. Tenemos un poco de goma, borrador. Tenemos unas decoraciones que vamos a colocar en nuestra pintura. Tenemos aquí la pintura o témpera, lo que tengas en casa. Un vasito de agua, tenemos lápiz. Aquí volví a imprimir un avatar mío porque voy a incluirlo en la pintura. Yo soy la protagonista de esta pintura, usted es el protagonista de su pintura. Y tenemos un recipiente para poder mezclar nuestras pinturas. También un papelito o un trapito, un mantel para que usted pueda ir limpiando los pinceles. ¿Estamos? Primer paso importante. La teja, miren, nosotros tenemos aquí la teja, tiene que ser siempre fondeada. Es decir, hay que colocar un fondo, en este caso siempre una pintura blanca. Cuando tú pongas la pintura blanca sobre la teja, tienes que tener mucha paciencia hasta que se seque la pintura. Si tú colocas tu mano y no queda manchada, significa que la teja está seca. Y sobre esta teja ya podrías hacer tu boceto. Yo he decidido poner sobre la pintura blanca una pintura de color amarillo o bajito. Es un color bajito que también ya la he colocado. Y he tenido que dar tiempo para que se seque. Es decir, tal vez un día o un poquito más. Vuelves a hacer el mismo experimento. Mis manos no se manchan, la teja está seca. Una vez que nuestra teja esté totalmente seca, después que puse el fondo amarillo o el fondo que usted quiera poner, vamos a mirar cómo quedaría nuestro boceto. Yo ya lo hice inicialmente con lápiz. En un ratito más vamos a jugar con el tiempo, pero quiero recordarles que lo primero que hay que hacer es pintar la base, porque ya tenemos nuestra parte superior pintada. Es el mismo color que pusimos. Vamos a pintar la base, pintaremos los tres maceteros y pintaremos la ventana. Jugamos ahora con el tiempo. Anímese mucho, que le quede súper linda su pintura. ¿Cómo se mira usted hoy durante la pandemia? Empezamos a pintar. Música Recuerde que no necesita ser experto en pintura para hacer algo. Lo hago bonito, lo va a hacer súper bien. Yo estoy emocionada porque es mi primera vez pintura tan chévere. Vamos a seguir pintando. He pintado mis maceteros. Voy a ir ahora a pintar la ventana. Música Yo les he preparado previamente una pintura como quería que quede la teja y aquí les he vuelto a recrear la pintura para que puedan mirar. Esta está ya seca y esta está en proceso de terminación y de secado. Quería mostrarles cómo voy a ubicar los objetos externos que voy a poner sobre la pintura. Entonces tengo aquí unas florcitas bien chéveres de mazapán. Usted puede conseguir las que tenga en casa. Incluso podrían ser naturales que usted podría pegarlas. Entonces, coloco un poco de goma o de silicona y la coloco sobre la maceta porque quiero que se mire que la maceta está floreciente, así como están las flores en mi ventana. Cuando haya terminado de hacer todos los bordes, porque todavía me faltan poner algunos bordes por aquí negros, quiero que se vea bonito, quiero hacerle estos colores un poquito más claros, me falta poner también estos ladrillitos acá. Cuando termine, vamos a colocar al protagonista de la historia, que en este caso soy yo. Es así como yo me miro desde la ventana hacia afuera. Así he pasado el tiempo de confinamiento, mirando desde dentro de mi casa lo que pasa a mi alrededor. Esta es nuestra segunda creación en esta línea de tiempo creativo. Bienvenidos y bienvenidas a las rutinas de pensamiento con la profe Gaby. Es súper importante recordar que las rutinas nos ayudan a extraer todo este conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Además, las rutinas te proponen, no te olvides, una propuesta y una estructura súper sencilla para poder desarrollar tu pensamiento. Hoy hemos hablado sobre las normas APA, que son fundamentales cuando tú estás creando trabajos, investigaciones, cuando tú tienes que hacer una propuesta y citas fuentes de varios autores. Tengan mucho cuidado, si usted no conoce sobre las normas APA, si no las aplica, podríamos estar en serios problemas. Y ustedes que están aprendiendo tienen que hacerlo fantástico. Quiero proponerles esta nueva rutina de pensamiento. La rutina se llama Conectar, Extender, Desafiar. Propone tres ideas concretas, tu pensamiento en tres direcciones. ¿Qué conectamos? ¿Qué sabías sobre el tema de las normas APA? ¿Sabías algo? Por ejemplo, yo, Gabriela, sabía que todas las obras que existen de cualquier índole tienen autor. Coloca aquí por lo menos cuatro o cinco ideas sobre lo que tú sabías y conectas con el tema. Segunda parte de la rutina nos plantea la palabra extender. ¿Qué nuevas ideas tienes a partir de todo lo que hoy hemos aprendido? Entonces, por ejemplo, una nueva idea, que toda fuente debe ser citada. Si yo menciono una película, una página web, un libro, un video, tiene que ser citada en todos los trabajos que yo haga. Y la tercera parte de la rutina, que es súper chévere, ¿qué supone un desafío para ti? Vamos a desafiar nuestro pensamiento. Por ejemplo, para mí, un desafío gigante es aprender a citar súper bien, correctamente, toda la información que consigo en la web, lo que se conoce como webgrafía. Te propongo, realiza esta rutina en casa, identifica por lo menos cinco ideas y no te olvides que estructurar tu pensamiento, desarrollar tu pensamiento y hacerlo visible te va a ayudar en este proceso de aprendizaje. Y vamos llegando al final del programa del día de hoy. Pero, profe, antes de irnos, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen y reforzamos ciertas ideas o ciertos conceptos que creo que vale la pena hacerlo? ¿Le parece? Claro que sí, Santi, con mucho gusto. Chicos y chicas, recuerden que hoy hemos aprendido sobre las normas APA. Todo este procedimiento, esta estructura que tú tienes que asumir para citar cualquier fuente en la que tú estás inspirándote al crear un trabajo, una investigación o tienes que hacer una tesis o un proyecto. Todas las fuentes que tú utilices tienen que ser citadas, tanto bibliográficamente como webgráficamente. Es decir, Santi, que si tú encuentras mucha información en la red o en el internet, tú puedes utilizarla, pero tienes que citarla correctamente porque si no estaríamos cometiendo plagio. Exactamente. Y además, todo lo que está creado tiene propiedad intelectual y tiene derechos de autor, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si les ayudamos a los chicos a recordar cómo se debe citar correctamente una fuente obtenida en la web? A ver, lo primerito, primerito, el autor. Sí, autor, apellido y la inicial del nombre del autor. Luego viene la fecha en la que fue publicado o en la fecha, si es que está dentro de estos bancos de información, la fecha en la que tú le buscaste, ¿no es cierto? En la que tú bajaste la información. Así es. Entonces, usted identifique bien de acuerdo al tipo de texto o información que obtuvo en la web. Después de haber ubicado la fecha, vamos a ubicar... ¿El nombre del artículo? Perfectamente. O el tema que estamos obteniendo de la red y lo ponemos concursiva para que pueda estar súper bien ubicada esta fuente. Luego de esto, debemos poner, Santi, la palabra recuperado y ponemos dos puntos y colocamos el enlace, el link o lo que se conoce como el URL de la página de donde estás obteniendo esta información. Con eso tú estás citando. Entonces, cuando tú hagas un trabajo y logres sacar una información de la web, acuérdate, ah, no puedo presentar un trabajo si yo no hago una cita bibliográfica o webgráfica correcta. Qué interesante, ahí me quedó claro. Santi, mira, aquí tenemos nuestra segunda parte de nuestra línea de tiempo creativo, el tiempo durante la pandemia. Me ha sacado precioso, profe. Chicos de chicas, recuerden que ustedes también pueden seguir aprendiendo, no solamente aquí con nosotros, sino también a partir de o a través de la radio. Pueden escuchar Educa Radio en todos los medios comunitarios, populares, educativos del país. De ese modo, su aprendizaje continúa. Y con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerden que sus trabajos van al portafolio del estudiante y sus mensajes van al hashtag de Aprender la Tele en las redes de Educa. Y con eso llegamos al final. Nos vemos en un próximo episodio de Aprender la Tele, un espacio de Educa contigo. Chicos y chicas, el portafolio del estudiante del día de hoy debe tener lo siguiente. La definición de los derechos de autor. La definición de normas APA. La definición de propiedad intelectual. La definición de plagio. Ejemplos de citación de fuentes, libro o internet. La creación de la segunda parte, mi línea de tiempo creativa durante la pandemia. Y la rutina de pensamiento, conectar, extender, desafiar sobre las normas.